¡Suscríbete! Hola amigos de Pata de Gato TV, hoy les quiero mostrar una manera de hacer lomo de cerdo al horno relleno de frutas y semillas que les puede servir para una comida o cena formal. Acompáñenme por favor. Los ingredientes que vamos a necesitar para marinar el lomo son Una cucharadita de ajo picado Un cuarto de cucharadita de canela en polvo Un cuarto de taza de miel Un cuarto de taza de aceite de olivo Un cuarto de taza de vinagre de vino blanco Y un kilo y medio de lomo de cerdo sin hueso Integra perfectamente los ingredientes Cubre el lomo con la preparación Tápalo con una película plástica y deja reposar en el refrigerador durante toda la noche Para continuar con la preparación al día siguiente vamos a necesitar para rellenar y sazonar Un poco de aceite de olivo Tomillo y romero Pimienta y sal al gusto 600 gramos de frutas y semillas de tu preferencia En este caso tenemos ciruela pasa, pasas, nueces y almendras Media cebolla picada Tres cuartos de taza de agua aproximadamente Y un metro de hilo de algodón limpio Vamos a abrir el lomo para poderlo rellenar Comienza abriendo el lomo a la mitad pero sin llegar al otro lado Vuelve a abrir los extremos como si fuera un libro Pero cuidando de no romper la carne Procede igual para el otro extremo Procede igual para el otro extremo Sazona con sal y pimienta por ambos lados Rellena el lomo solo con la mitad de las frutas y semillas Esparce el romero y el tomillo Y enrolla tu carne Para poder sellar y hornear el rollo sin que pierda su forma Vamos a atarla con el hilo de algodón Comienza haciendo un nudo doble en uno de los extremos de la carne Mide un par de centímetros Sujeta el hilo Y pásalo por abajo de la carne Entrelaza y repite el procedimiento hasta el otro extremo Con el hilo restante Sujeta las puntas y anúdalo Pon a calentar una sartén Cuando esté caliente vierte un poco de aceite de olivo Y sella la carne por todos sus lados En la misma sartén acitrona la cebolla Cuando esté transparente agrega el resto de las frutas y semillas Y la marinada de la carne Agrega el agua y deja que espese Coloca el lomo en un refractario Cúbrelo con la salsa y tápalo con papel aluminio Con el horno precalentado a 180 grados centígrados Hornealo alrededor de una hora Y recuerda mantenerte al pendiente del horneado Porque este tiempo puede variar Una vez cocido Retire el hilo Y está listo para servirlo Espero que te guste Y recuerda incluir en tu día Un delicioso momento Hasta luego amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!